¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plata para adornarle Las voces bien afincadas La, 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 la El trombón que está sonando La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Los bailadores nunca se paran La salsa nunca se acaba Que vengan todos a barachar La salsa nunca se acaba Es que mi rumba tiene salsa y sabor La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, repica bien el bongo La salsa nunca se acaba Que no se acaba Que no se acaba Y no, no La salsa nunca se acaba 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 La salsa nunca se acaba